Bueno, seguimos con las cajas, vamos a ver el ancho del borde, vamos a abrir un html y el css asociado. Bueno, esto lo cerramos ya. Y aquí tenemos tres párrafos con distintas clases, clase primera, clase segunda y clase tercera. Ahora, podemos ver cómo los bordes cambian, vamos a ver qué es lo que hemos cambiado en cada uno. En principio un párrafo tiene de ancho 200 píxeles, como se ve, cada uno tiene de ancho 200. A mí lo que me gusta es jugar con esto mucho, mucho, es decir, cambia esto. Voy a poner 300, ahí se actualiza, ole, pone 150, ahí se actualiza, ole, sin tener que guardarlo. Y el estilo de borde es sólido, ¿vale? La primera tiene un ancho de borde de dos píxeles, que es este. Vamos a cambiarle, vamos a poner 8, solo por B. Este y wonder. Se pone 2, thick, hay distintos tamaños, se puede poner en píxeles o con nombre, ¿vale? Y luego se puede especificar los anchos para cada lado, arriba, derecha, creo que arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿vale? Y ponemos un ancho distinto para cada uno de ellos. Más cositas que podremos cambiar. Yo ya os digo, a mí lo que me gusta es probar. Border with. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el Dreamweaver, otro también lo tiene, es que le propone las tres cosas que pone, medium, thin, thick, ¿vale? Grueso, medio o delgada. Pero si pongo border color, me saca para que yo ponga color lo que quiera, ¿ok? Ahí está. Punto y coma. ¿Se lo tragará o no? Yeah, efectivo y wonder. Entonces a mí lo que me gusta es probar, que probéis, que experimentéis, que veáis cómo va cambiando la cosa conforme vais cambiando a las distintas propiedades del CSS, ¿vale? En principio las propiedades dividiendo una por una y viendo cómo unos pequeños cambios hacen que cambie el borde.